¡Suscríbete al canal! 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 ¡El goleador! ¡Adejamos! ¡Ese goleador! ¡Rosversi Casillas! ¡De un pelotazo al aire mata una paloma! ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que Carmen Rosa no había venido. ¡Ah! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Oh! ¡Levántenme los brazos los que ya se cansaron! ¡Que levante la mano la gente que no ha venido! Gracias muchachos, gracias chicas lindas, gracias madrecitas, gracias a todos los caballeros.